Más de Jesús que me amabas Que no podrías olvidarme Que con el tiempo ya no habría soledad Y me dijiste que la sinceridad era una cosa mágica Y me olvidaste y me mentiste Como si fuera una máquina sin corazón Quería valentía como un león Y un poquito más de inteligencia como un fantasma Y me mentiste, y me mentiste Como si no fuera nada Y me mentiste, que tampoco me mentiste Aunque andaba un poco triste por la calle Un poco cariño Bajo falta de cariño Te sentía lejos aunque había cercanía Te sentía lejos aunque había cercanía Ay, qué manía Ay, qué manía Te sentía lejos aunque había cercanía Tan lejos, tan lejos, tan lejos Tan cerca, tan cerca, tan cerca Tan cerca, tan cerca Había una noche que te pregunté Que si me amabas y dijiste que sí Me mentiste en esa cara Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo yo me acuerdo Que recuerdo que no me acuerdo nada El símbolo del amor es un corazón Pero cómo comprender si ya no tengo uno Se consumen las llamas del amor No quedaron ni cenizas Ni un corazón Para qué hora te agonice Que ni sé cómo jurarte Ni sé cómo conjurarte Vergos al hablarte Y me mentiste Y me mentiste Como si no fuera nada No fuera nada Me mentiste Que tan feo me mentiste